Me dijo que estará conmigo al caminar A mi lado estará Me dijo que estará en mi necesidad Conmigo estará Estará donde voy, en dolor si perdido estoy A mi lado estará, yo lo sé Conmigo estará donde voy, en dolor si perdido estoy A mi lado estará, yo lo sé Me dijo que estará Conmigo al llorar Conmigo estará Me dijo que estará Cuando solo estoy, conmigo estará Conmigo estará Conmigo estará En dolor si perdido estoy Conmigo estará Yo lo sé Conmigo estará Yo sé que no te alejarás Confío yo en ti Y yo te seguiré Conmigo estará Conmigo estará Conmigo estará Conmigo estará Cuando solo estoy, conmigo estará